Estamos de no dar en adopción y orientar a la ciudadanía que también si tienen gatitos de callejeros que los resguarden en estas fechas. Hasta que ya pasen el Halloween, entonces ya los suelcen. En años anteriores han recibido reportes durante este día respecto a maltrato animal, específicamente en estos gatitos que son de color negro o blanco? Ajá, sí, 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 reportan mucho. ¿Aproximadamente una cifra aproximada de cuántos reportes reciben por maltrato a estos animales? En estas fechas casi son más de 25. O que estén pendientes de que si andan en la calle, tratar de que no, que personas extrañas no se acerquen a ellos, porque desafortunadamente no es entre mismos vecinos, son personas extrañas que se van a las colonias. De la periferia buscar ese tipo de gatitos, esos colores. Ahorita están usando mucho también el blanco con negro o negro con blanco. Ok. ¿Qué tipo de, vaya, de maltrato es el que se le aplica a estos animales en estas fechas? Pues más que todo para hacer brujería. Ok. Son los, es para los demás, se hacen rituales. Ok. Eso es lo que más afecta a los animales, no tanto para torturarlos, es para hacer rituales. Ok. ¿En qué colonias es donde más han detectado o más han recibido estos llamados? En La Joya, en La Juárez y en Balcón. Bueno. Codeza ¿Je duda de la cuerda? de la Mél putez cuando camina de lascemos,